Primero, las derivadas inmediatas. Te tienes que saber algunas derivadas, ¿vale? ¿Cuáles son las que te tienes que saber? Tienes que saber las derivadas de... Aquí está. Potencia, la suma trigonométrica, me gusta. La derivada del seno de X, tienes que saber que es el coseno de X, ¿vale? ¿Ok? Y ahora viene lo bonito. Cuando tú tienes una función dentro de otra, que es la red de la cadena, yo quiero derivar esto. Tengo que derivar primero el seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Pues esto sería coseno de esto. Y luego lo tengo que multiplicar por la derivada de la función que está dentro. La derivada de X cuadrado menos 3X más 5 sería 2X menos 3. Eso es la red de la cadena. ¿Te suena, no? ¿Nada? ¿Qué derivada de X, chiquillo? ¿Qué derivada de X? No te ha enterado todas las derivadas, ¿eh? ¿No te suena de nada? Imposible. Derivada del coseno. No, te voy a hacer otra del seno. Derivada del seno de 2X menos 3, por ejemplo. Sería. Derivada del seno, el coseno. De 2X menos 3, por la derivada de 2X menos 3, que es 2. Fallo que hace todo el mundo. Hace esto. Derivada del seno, coseno. X cuadrado menos 3X más 5. Derivada de 2X menos 3. Y lo dejo así. Y ahora grito. ¡Mal! Muy mal. Fatal. Horroroso. Pero no es así. Hay que derivar la función y poner lo que tiene dentro. Y luego aparte, derivar lo que tiene dentro. ¿Vale? ¿Qué más? Derivada del coseno. La derivada del coseno es el menos seno. ¿Vale? Le tengo que derivar, por ejemplo, coseno de lo mismo, X cuadrado menos 3X más 5. Sería. Derivada del coseno, sería menos seno del chorizo que tenga dentro, por la derivada del chorizo. Pero la derivada del chorizo después, no antes. Después. ¿Está claro? ¿Mmm? ¿Muto? Bueno, no te vas a hacer cierto. Vamos ya. Tengo que te enteres. Hola. Bueno. Y de las trigonométricas, ¿qué da la tangente? La idea de la tangente, lo que pasa es que tiene dos expresiones. No sé cuál te habrás enseñado a ti. Uno más coseno cuadrado de X o uno partido tangente cuadrado de X. ¿Cuál te suena a ti? La primera, ¿no? Usamos la primera, a mí es que no da igual. Entonces, por ejemplo, la derivada de tangente de X cuadrado menos 3X más 5. Sería 1 partido, digo, 1 más coseno cuadrado de chorizo, X cuadrado menos 3X más 5. Todo por 2X menos 3. ¿Vale? Venga, otra. ¿Vale? Venga, otra.